Música Aquí tenemos el Yoga 2 Pro que es un modelo nuevo de Yoga ya conocemos el Yoga del año pasado esta es la evolución hemos corregido todas las cosas que han pedido los clientes y por eso tenemos un teclado iluminado que es una novedad para Yoga tenemos una pantalla que se llama Quad HD que son 3200 x 1900 píxeles que es la resolución más alta disponible sobre el mercado son 4 veces la resolución del Yoga 1 también como evolución tenemos un tamaño reducido y un peso reducido el peso es de 1.39 kg y la altura es de 15 milímetros como otra novedad la batería tenemos procesor de última generación y la batería se queda hasta 9 horas en el Yoga 2 Pro tienes todas las caracteridades del Yoga 1 que son los 4 modos de utilizar esto es el modo notebook normal ya con este mecanismo puedo casi cerrar el portátil y ponerlo en modo stand y así puedo utilizar y crear contenido bastante fácilmente porque es más cerca de ojos y de los dedos tengo el otro modo de utilización por ejemplo sobre el avión para ver una película o para disfrutar y ver contenido es más también cerca de los ojos y los dedos se puede utilizar también muy bien en modalidad toque y la última modalidad que es una de las más utilizadas que es modalidad modo tableta en el modo tableta tengo una tableta de 13 pulgadas que tiene todas las características que hemos decidido por eso es un ordenador completo con profesor hasta Core i7 512 gigas de SSD y hasta 8 gigas de memoria por eso es un ordenador completo y una tableta muy completa que tiene un 2.8 y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima